Los hombres se jactaban de su hazaña, gritando a los cuatro vientos que venían de parte del Mochomito y del Mencho. Durante siete días, los hombres permanecieron en las rancherías de La Tuna, La Palma y Arroyo Seco. Patrullaban las calles como si fueran sus dominios, obligando a los habitantes a marcharse o a rendirse. Las camionetas subían y bajaban las laderas, marcando su territorio con cada vuelta. Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leiva habían saqueado el refugio de la madre y abuela de los Guzmán, dejando una herida en el corazón del poder. La humillación sufrida dejó en una posición muy comprometida a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. En las sombras de la historia de México, yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina, y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. El silencio de la mañana en la tuna se quebró con el estruendo de camionetas que irrumpían en el poblado, como un rugido amenazante que presagiaba tormenta. Los pocos vecinos se encerraron en sus casas, como si el aliento del miedo pudiera volverlos invisibles. Más de 50 hombres, encapuchados y armados hasta los dientes, llegaron como una marea oscura que engullía todo a su paso. Su misión no dejaba lugar a dudas. Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito, de 24 años, hijo mayor de Alfredo Beltrán Leiva y sobrino de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, quería cobrar cuentas pendientes. Aureliano Guzmán, el guano, hermano del chapo y tío de los chapitos, había traicionado y renunciado a Ernesto Guzmán, abuelo del mochomito, y éste exigía justicia. Vida por vida. Las camionetas se detuvieron con un rechinar de llantas. En cuestión de segundos, el grupo tomó el control del lugar. Los pocos que cuidaban y acompañaban a Doña Consuelo, madre del chapo, no opusieron resistencia. Los rifles apuntaban en todas direcciones, listos para escupir plomo maldito. Le arrebataron el celular a Doña Consuelo y se comunicaron por radio con alguien más. Exigieron las llaves de la casa, mientras los más jóvenes, con la ansiedad reflejada en sus manos temblorosas, registraban cada rincón de la propiedad. El golpe no se limitaba a un simple asalto. La intención era humillar, dejar en claro que nadie, ni siquiera la madre del chapo, estaba a salvo. En cuestión de minutos, cortaron el acceso a Internet. Un detalle que, en ese rincón tan remoto, significaba aislamiento absoluto. Querían dejar a la familia más poderosa de Sinaloa, ciega y sorda. Mientras unos revisaban la casa, los más experimentados se movieron hacia las viviendas. Allí, las órdenes no eran de búsqueda, sino de fuego. Las balas rompieron la calma del día, anunciando que el nuevo jefe del lugar había llegado para quedarse. Consuelo lo era. Con más de 80 años, se mantuvo estoica. Su rostro no mostró un ápice de debilidad frente a los encapuchados. A pesar de todo, los atacantes dejaron en libertad a la madre del chapo. Los hombres se jactaban de su hazaña, gritando a los cuatro vientos que venían de parte del mochomito. Decían sin pudor que habían sellado una alianza impensable con el mencho de Jalisco Nueva Generación y con los Zetas. Durante siete días, los hombres del mochomito permanecieron en las rancherías de La Tuna, La Palma y Arroyo Seco. Patrullaban las calles como si fueran sus dominios, obligando a los habitantes a marcharse o a rendirse. Las camionetas subían y bajaban las laderas, marcando su territorio con cada vuelta. Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leiva habían saqueado el refugio de la madre y abuela de los Guzmán, dejando una herida en el corazón del poder. La humillación sufrida dejó en una posición muy comprometida a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Eso ocurría en junio de 2016. Dos meses después, en agosto de ese mismo año, la alianza Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leiva darían otra dura lección a los hijos del Chapo. Para entonces, el Chapo había caído en manos del gobierno mexicano y se encontraba tras las rejas, esperando su inevitable extradición a Estados Unidos. Desde prisión, el Chapo intentó mantener la cohesión dentro del grupo, cediendo el control a Damaso López, el licenciado, pero su intento fue en vano. Los hijos del Chapo desafiaron esa directiva, desatando una pugna por el poder entre Damaso y los Guzmán. Damaso y su hijo, el mini licenciado, comenzaron a cobrar impuestos de manera brutal en sus territorios, con el objetivo de financiar una pugna que parecía estar perdida desde el principio. Por otro lado, los Chapitos contaban con el respaldo de los leales a su padre, y fue en ese ambiente de tensión y alianzas que Iván Archibaldo decidió celebrar su cumpleaños en el lujoso restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, en agosto de 2016. Los Chapitos abandonaron su zona segura en Culiacán y se desplazaron imprudentemente a territorio ajeno. El Mencho controlaba esas tierras, y la presencia de los hijos del Chapo en su dominio era una ofensa que no podía tolerar. La alianza entre los Beltrán Leiva, la nueva generación e incluso los Damaso comenzó a urdir un plan para eliminar a los Guzmán. Según las confesiones del Mini Leak, él fue parte fundamental de esta emboscada, aportando información crucial sobre los movimientos de los Chapitos. En un grupo de WhatsApp, diversos líderes de Lampa compartieron imágenes de los vehículos y la ubicación de los hermanos. La trampa estaba lista. La noche del Levantón, los hermanos Guzmán estaban despreocupados, sin saber que sus pasos ya habían sido rastreados. A últimas horas, un comando irrumpió en el restaurante, llevándose por la fuerza a Iván Archibaldo, Alfredo y otros cuatro acompañantes. El golpe fue perfecto. En cuestión de minutos, los hijos de uno de los capos más poderosos de México estaban en manos de sus enemigos. Las mafias rivales no tardaron en compartir imágenes de Iván y Alfredo en cautiverio. La DEA intervenía a comunicaciones, y las facciones de Sinaloa se movilizaban. Los Beltrán Leiva celebraban el Levantón de los hijos menores del Chapo. Su final parecía estar escrito, y eso era motivo de regocijo para los Beltrán, los Damaso, los Jalisco e incluso los Carrillo Fuentes. Mucha gente se burló de esa situación. A cientos de kilómetros de Puerto Vallarta, Ismael Elmayo Zambada recibió la noticia. Aunque el Chapo ya estaba en una prisión en Ciudad Juárez, sus hijos seguían siendo su mayor debilidad. Y para Elmayo, ellos también eran su responsabilidad. En una finca cerca de Culiacán, Elmayo convocó una reunión de emergencia. Los bomberos y mandos del Levantón llegaron de todas partes. El rancho estaba rodeado de camionetas blindadas con ametrías montadas. Mientras tanto, los Jaliscos y los Beltrán Leiva, incluidos Daniel Isaac Silva Gárate y Juan Francisco Patrón Sánchez, festejaban lo que creían, era la renuncia inminente de los chapitos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Para Elmayo, conocido por ser un negociador nato, llegar a un acuerdo era primordial para garantizar la libertad de los menores. Se rumoró que los sinaloenses entregarían el control de ciertas zonas fronterizas al mencho, a cambio de la liberación de los chapitos. Elmayo sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una pugna sin control, así que optó por la negociación. Mientras tanto, desde la cárcel en Ciudad Juárez, El Chapo movía sus fichas. A pesar de estar tras las rejas, aún tenía poder. Y con su astucia encontró un punto de presión en la estructura del mencho, por lo que ordenó levantar al hijo del mencho. La jugada del Chapo fue magistral. El hijo de El Mencho, conocido como El Menchito, estaba encarcelado en Oaxaca. El mensaje fue claro, ojo por ojo, diente por diente. Como me entregues a los míos, te entrego a tu hijo. La amenaza llegó a oídos de El Mencho, y aunque no estaba dispuesto a ceder, sabía que la familia era sagrada. Las negociaciones se intensificaron. El Chapo y El Mayo manejaron la situación con una precisión quirúrgica. Zambada brindó todo el respaldo a los Guzmán, y desde dos prisiones, las dos organizaciones más poderosas del país intercambiaban amenazas veladas y promesas de tregua. Finalmente, El Mencho cedió. Los hijos del Chapo fueron liberados. La leyenda cuenta que, desde su celda, El Chapo esbozó una sonrisa. Había ganado una batalla crucial, una última jugada, antes de ser enviado al norte para enfrentar a la justicia gringa. Sus hijos, a cambio de El Menchito. El levantón cedió para renunciarlos, no para asustarlos ni amenazarlos. Era para renunciarlos, aseguró el hijo de Damaso. Muchos se burlaron de la situación, pero lo cierto es que la sombra del Chapo y El Mayo seguía siendo imponente. Hoy en día, las cosas cambiaron. Los hijos del Chapo entregaron al gobierno americano al hombre que alguna vez intervino cuando ellos fueron levantados. El Mayo, Zambada. Y los rumores que se esparcen como el viento. Hablan de una alianza inesperada entre los Chapitos y su antiguo captor, El Mencho. ¡Suscríbete al canal!